Más información www.más.org No sé qué es de aquí, pero de hecho lo que es de aquí está teniendo una cosa también. Y al yo vivo ahí, se ha pasado en una zona, y ha quedado cero. Los agua se va a volver así como muy importante, se va a olvidar de una cosa. Me contó que lo veis a un día, es que está en un día donde quise al final. Hombre, ya para la pieza ya. Me voy a ocupar.